Pero recuerden que tenemos una deuda muy importante, y esta deuda de alguna manera debe demorarse. Así que el servicio de esa deuda debería ser recorrida en los puestos, para que sea una manera de crear aquellos grandes esfuerzos que se hacían sobre la asignación presupuestaria para Santiago. Ya había dicho que es muy precaria para los puestos. Santiago no importa. Y la región del Cibado, toda la provincia tiene la mesa. Esa es una queja que permanece latente, porque la provincia de Santiago no recibe en función de lo que aporta, porque eso hay que diferenciarlo bien. Nosotros aportamos recursos. Lo que estamos solicitando es que se nos devuelva a nosotros, no todo, sino una parte importante de esos recursos. Hablamos probablemente de un 25%, de que si aportamos 100, pues que nos devuelvan 25. No estamos hablando de la totalidad, porque entendemos que hay otras provincias que quedan por debajo, y que hay que ir en su ayuda. Pero Santiago tiene un déficit permanente, por hecho, en el presupuesto, que debería corregirse. Y vamos a luchar para que oportunamente el gobierno central entienda esta necesidad que tiene la provincia de Santiago. Pero sería este déficit que tiene Santiago, ¿no podría aumentar si dentro de un presupuesto, entonces el 25% justamente es para deuda? Bueno, repito, la deuda es un compromiso del país que debe ser honrada, entonces el servicio de la deuda debe ser cumplido. Pero eso no tiene nada que ver en función de las demás partidas. Las otras partidas deberían corregirse, y sobre todo en Santiago, que en nuestro caso, ver en qué forma se le puede aportar mayor cantidad de recursos. Para el desarrollo de la provincia, porque en la provincia de Santiago, repito, tu rayo, aporta al fisco la cantidad de dinero que nosotros demandamos, y se nos puede asignar, no la totalidad, sino una parte de ella. ¿Ustedes como empresarios ya le han propuesto? Yo soy un empresario tempranito.